Los invito a todos aquellos emprendedores que realizan alguna actividad productiva, que están en las comunidades, que forman parte de algún frente de productores, que vengan al Banco del Tesoro, que aquí van a encontrar un equipo de trabajo calificado, profesional, con una alta sensibilidad social, dispuesto a apoyarlos y que les va a dar respuesta oportuna y eficiente a cada una de sus solicitudes de crédito. Gracias por ver el video.